en su calidad de relator País para Colombia. También quiero presentar a mi colega, la comisionada Antonia Urrejola, quien tiene, entre otras de sus responsabilidades, la Relatoría de la Memoria, Verdad y Justicia. Nos acompaña también la comisionada Flavia Puevezán y la doctora Marisol Blanchard, quien es la jefa del despacho del secretario ejecutivo. Yo soy Joel Hernández, un servidor de ustedes, y vamos a empezar 15 minutos para la sociedad civil. Por favor. Buenos días, respetadas comisionadas y comisionados. Extendemos un saludo a la delegación del Estado colombiano. Soy Jessica Hoyos Morales, abogada de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restreto. La presente audiencia sobre denuncias de desaparición forzada en Colombia fue solicitada por un grupo de 16 organizaciones de víctimas y de derechos humanos con labores de representación, apoyo técnico y psicosocial a víctimas de desaparición forzada. En Colombia se registran casos de desaparición forzada desde 1977. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado más de 82 mil víctimas de desaparición forzadas en el marco del conflicto armado. Cifra estremecedora que supera ampliamente a los 45 mil desaparecidos de Guatemala, los 30 mil de Argentina y los casi 2 mil en Chile. Con relación a la identidad de las víctimas, al igual que en el resto de América Latina, se identificó una estrategia de represión selectiva, tendiente a anular y reprimir a opositores gubernamentales bajo categorías como enemigo interno o enemigo del desarrollo. Así, personas que defienden derechos, como dirigentes campesinos, ambientales, indígenas, sindicalistas y sus familias han sido víctimas de este crimen de Estado y así lo han reconocido los órganos del sistema interamericano. En su informe Verdad, Justicia y Reparación de 2013, la Comisión Interamericana presentó al Estado colombiano cinco recomendaciones relativas a la situación de personas desaparecidas. A la fecha, no se han cumplido. Por tal motivo, esta audiencia resulta pertinente para dar seguimiento a las deficiencias existentes en su cumplimiento. Enfocaremos nuestra presentación en la necesidad de una política de búsqueda, en la urgencia de proteger los cementerios y sitios irregulares de inhumación, en la obligación de realizar los derechos de las familiares de las víctimas, en los procesos de búsqueda, identificación y entregas dignas, y en algunos de los retos que enfrenta la recién creada unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas. Quisiéramos introducir esta audiencia reiterando la importancia de la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, resaltada en la reciente resolución de la Asamblea General de la OEA, en la que se instó a los Estados a priorizar el objetivo humanitario de recuperación, identificación, restitución y disposición digna de los restos mortales, sin que ello signifique renunciar al cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las desapariciones. Ello implicaría, en primer lugar, la formulación de una política pública que articule los mandatos, entidades y avances existentes y que dé respuesta a problemáticas históricas sin resolver, tales como la inexistencia de un censo único de víctimas. A pesar de la creación del CIRDED, subsisten múltiples bases de datos de diversas entidades desconectadas entre sí y que no permiten tener certeza sobre el universo de personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente. No hay una ruta clara para realizar un proceso de documentación que permita resolver el subregistro. No existe un camino claro de actuación para las víctimas en casos de desaparición y la activación de procesos, como el mecanismo de búsqueda urgente, siguen limitados por la negativa de autoridades a conocer denuncias antes de cierto número de días, plazos que no están establecidos legalmente. Persiste la desconfianza hacia el Instituto de Medicina Legal y los procedimientos de identificación que realiza. Este hecho reafirma la postura a las organizaciones de familiares y derechos humanos, en el sentido de que el Instituto debe ser totalmente autónomo de la Fiscalía. Al problema anterior, se suma la falta de recursos y personal técnico para atender el gran número de personas que se encuentran desaparecidas en nuestro país. Es improbable que con el presupuesto asignado al Instituto de Medicina Legal y el déficit presupuestal con que inicia la unidad de búsqueda, se logra responder al gran reto de búsqueda, de identificación de los restos óseos ya recuperados y a los hallazgos futuros. Buenos días, mi nombre es Laura Posada, del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda y me referiré a los sitios de inhumación y personas no identificadas en los cementerios. Además de ser un método para cometer desapariciones, los sitios de inhumación oficiales y no oficiales han sido utilizados para ocultar uno de los crímenes que más han impactado al país, lo que se conoce como falsos positivos. Esto, por ejemplo, ocurrió en los Llanos Orientales, donde la Fiscalía reportó a febrero de 2018 que en tan solo cinco cementerios de la región hay inhumadas 2.304 personas, de las cuales 1.674 fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combate, cuando las investigaciones han demostrado que varias de estas personas no eran combatientes. Ante esta situación, es importante que el Estado ha dado adelante una política pública para la protección de estos sitios. Primero, porque en Colombia persisten las muertes producto de la violencia, por lo cual, cementerios que se encuentran en estados críticos continúan recibiendo cuerpos día tras día, que pueden perderse o pueden tener el riesgo de ser alterados. Segundo, por la necesidad urgente y aliviar el dolor de quienes aún no conocen el paradero de sus seres queridos, aún cuando no hayan sido víctimas de desaparición. Tercero, porque el solo hecho de que haya familiares que tengan certeza de que sus seres queridos pueden estar en cementerios en condiciones críticas e inhumanas, constituye una doble victimización. Y cuarto, porque dignificar los cuerpos que aún están sin identificar es clave para que se puedan llevar a cabo investigaciones judiciales en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Para ilustrar la situación, presentaremos algunos ejemplos. El cementerio de Tumaco, municipio históricamente afectado por el conflicto armado, presenta una de las condiciones más graves. Como podemos ver en estas imágenes, es posible encontrar huesos humanos mezclados con basura, e incluso si no se encuentran en el piso, varios están dentro de bolsas de basura, agrupados sin ningún tipo de cuidado sanitario, con malos olores y con humedad. El sepulturero no tiene ninguna remuneración por su trabajo, por lo cual la realiza de manera voluntaria. Esto implica que lleve un registro completamente inadecuado, incomprensible y aleatorio. Preocupa además que a este cementerio llegan cuerpos de forma constante, lo que implica que su capacidad se excedió hace mucho tiempo. Por su parte, en el cementerio del sur de Bogotá, hay por lo menos tres pabellones que contienen cuerpos con personas no identificadas, y hasta 25 personas sepultadas en una misma bóveda, frente a las cuales no se cuenta con registros claros antes del año 2009. En el cementerio de San Antonio, en Montería, es altamente probable la presencia de cuerpos de víctimas de la Fasacre de Pueblo Bello desde hace más de 20 años. Sin embargo, establecerlo no ha sido posible, ya que sobre estos restos se inhumaron otros cuerpos que aún permanecen sin identificar. La Fiscalía realiza un plan de búsqueda para este procedimiento, pero no han contado con las autorizaciones correspondientes. La precariedad en la que se encuentran estos sitios es un reflejo del panorama nacional. Según el Censo de la Fiscalía, 454 alcaldías respondieron que tenían en sus cementerios 20.453 cadáveres sin identificar. Sin embargo, el reporte del Ministerio del Interior, a corte de 31 de diciembre de 2017, reporta 26.395 cuerpos sin identificar en 426 cementerios, lo cual refleja inconsistencias en las cifras de las instituciones. Según esta misma entidad, más del 50% de estos cementerios no tienen morgue, sala de autopsia, ni cuentan con programas de disposición de residuos, limpieza y desinfección. Y el 39% se encuentran bajo la protección de trabajadores informales, sin ningún tipo de responsabilidad. Estas cifras son alarmantes, pero ni siquiera son completas, pues el Ministerio señala que las entidades con incidencia en temas de inhumación manejan datos parciales, sumado al hecho de que un alto porcentaje de cementerios son administrados por parroquias que niegan el acceso a la información. Si bien se han implementado medidas para atender esta emergencia, las mismas no han sido suficientes para la proporción de la situación, ni se han implementado de forma efectiva, participativa y articulada. En 2013, el Ministerio del Interior implementó un plan para la búsqueda de personas no identificadas en cementerios, invirtiendo grandes sumas que no corresponden con los resultados. Nunca fueron claros los criterios para intervenir estos cementerios, ni la continuidad en su labor. Este trabajo nos efectuó de forma articulada con otras entidades, por lo cual hubo duplicidad de trabajo en varios cementerios. Además, estas medidas no contaron con una participación efectiva de las víctimas, pues las campañas de difusión fueron inaccesibles para quienes viven en territorios rurales y distantes. En 2015, se estableció la creación de unas medidas inmediatas humanitarias. Sin embargo, la asignación presupuestal no ha sido suficiente, y las medidas no cuentan con investigaciones previas que permitan esclarecer a quién se está buscando. Como podemos ver, esta problemática no es producto de ausencia normativa. En efecto, existen normas sobre el cuidado y manejo de los cementerios, exhumación de personas no identificadas y procedimientos en casos de desaparición forzada. Pero el problema es que su aplicación no es efectiva. En síntesis, queremos enviar un mensaje de que la situación es crítica, y las medidas implementadas hasta la fecha no han sido suficientes ni proporcionales a la magnitud de lo que ocurre. Por lo que es urgente que el Estado lo tome como una de sus prioridades y desarrolle una política integral, articulada y participativa para el mejoramiento de los cementerios y preservación de las víctimas que se encuentran sepultadas como no identificadas. Buenos días, señoras comisionadas, señores comisionados. Soy Bayron Góngorán, de la Corporación Jurídica Libertad. Entrega e identificación de cuerpos. Se continúan realizando exhumaciones que se encuentren con los elementos forenses o personal necesario para hacer la plena identificación de los cuerpos. Se calcula que más de 5.000 restos esqueletizados, exhumados que permanecen sin ser identificados, lo que hace que el proceso de identificación sea muy lento, generando la frustración y la revictimización. Garantía de participación de los familiares de las víctimas. Si bien existen garantías legales para la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda, exhumación y entrega, éstas se respetan particularmente en los casos en que los familiares de las víctimas tienen representación judicial. En los restantes, depende de la voluntad del funcionario judicial a cargo. Pero el problema de la participación va más allá. No se cuenta con planes locales, municipales o departamentales de búsqueda, así que la participación se reduce a dar información sobre los casos. Las organizaciones hemos planteado que se debe diseñar una estrategia que brinde garantías de seguridad, pedagógicas y presupuestales para apoyar los procesos de recolección de información, testimonios y georreferenciación. Dos problemas adicionales tiene la participación. En primer lugar, la situación de seguridad, porque el conflicto se ha agudizado en casi todo el territorio. En Antioquia, por ejemplo, una de las zonas donde más persiste el fenómeno de la desaparición forzada, también es una de las regiones más afectadas por el fuerte control paramilitar. Segundo, no hay claridad frente a qué hacer para la búsqueda y participación de las familias y organizaciones en escenarios complejos, donde se pueden perder las evidencias y los cuerpos. Los territorios impactados por la hidroeléctrica de Hidroituango son el mejor ejemplo, como fue el conocimiento de la Comisión en la audiencia que sobre esta problemática se realizó en República Dominicana. Sobre este punto, el MOVI se presentó una solicitud de medidas cautelares a la Jurisdicción Especial para la Paz con relación a 16 sitios de posibles inhumaciones. Retos de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Uno de los organismos creados por el Acuerdo de Paz para la realización de los derechos de las víctimas es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, órgano que ha debido sortear múltiples dificultades para entrar en funcionamiento. En primer lugar, el Fiscal General pretendió en el trámite de constitucionalidad del decreto que creó la unidad limitar sus facultades de exhumación e identificación. Segundo, se retrasó la asignación de recursos y financiación de la planta de personal, lo que dificultó, obstaculació, su entrada en funcionamiento. Tercero, los recursos financieros fueron fuertemente reducidos, casi en un 70% de lo presupuestado, lo que evidencia la falta de voluntad política. Cuarto, instituciones como la Fiscalía General de la Nación no han brindado el suficiente apoyo y colaboración, incluso no existen iniciativas para realizar acciones conjuntas a nivel local. La falta de recursos afecta a un despliegue territorial acorde a las necesidades y desafíos de las regiones más afectadas por casos de desaparición forzada. La estrategia del Gobierno Nacional es ahogar financieramente las instituciones creadas en el marco del Acuerdo de Paz, lo que deja como resultado la negación del derecho de todas las familias con personas desaparecidas a que sus seres queridos sean buscados, encontrados vivos o exhumados e identificados. De otro lado, preocupa qué va a pasar con los nuevos casos. El año anterior fueron reportados más de 5 mil personas desaparecidas, de los cuales al menos un 60% continúan en estado en esta condición, la mayoría de los casos niñas, niños y adolescentes. No hay una política preventiva y la búsqueda está concentrada para los casos anteriores a la firma del Acuerdo de Paz. ¿Qué pasa con los demás? No se sabe y no es clara la competencia. En razón de lo anterior nos permitimos solicitarle a la Comisión. Es importante que la Comisión Interamericana exija al Estado colombiano el compromiso de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz y responder al principio de que las víctimas están no sólo en el centro del acuerdo, sino en la política pública de derechos humanos y reparación. Igualmente, queremos solicitarle la comisión que recomienda el Estado colombiano. Primero, el diseño e implementación participativa de una política pública de búsqueda de personas desaparecidas que involucre y garantice la articulación de todas las entidades responsables. Segundo, la aplicación de la normatividad relativa a la protección de cementerios y otros lugares de inhumación de los protocolos de entrega digna y la adopción de medidas urgentes que respondan a la problemática presentada en esta audiencia. Tercero, la asignación presupuestal suficiente para que las entidades puedan realizar adecuadamente su labor de búsqueda, investigación, identificación y entrega. Y a la comisión finalmente solicitarle que incluya en su informe anual de 2018 la situación de cementerios y otros lugares de inhumación. Igualmente, que esta situación sea tomada en cuenta en el plan de trabajo de la Relatoría Verdad, Memoria y Justicia, aprovechamos para celebrar su creación. Asimismo, que en el marco del convenio de cooperación con el Estado colombiano, favorezca la articulación de los órganos del sistema integral para que sus actuaciones respondan a la problemática de desaparición forzada en Colombia. que en los próximos periodos de sesiones convoque una audiencia e intercambio de buenas prácticas entre mecanismos que en la región tienen a su cargo la labor de búsqueda de personas desaparecidas en países latinoamericanos y que propicie un espacio de relacionamiento e intercambio de experiencias en Colombia entre instituciones, sociedades civiles y víctimas en una fecha conmemorativa de las víctimas de desaparición forzada. Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias a usted. Le vamos a dar ahora la palabra a la representación del Estado hasta por 17 minutos para compensar el tiempo adicional que tomó la sociedad civil y que queríamos que ustedes terminaran o queríamos interrumpirlos. Entonces, hasta por 17 minutos, por favor. Muy buenos días, Álvaro Sandoval Bernal, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Honorables señores comisionados, distinguidos representantes de la sociedad civil, el Estado colombiano saluda la convocatoria de la presente audiencia destinada a ponderar algunos aspectos del fenómeno de la desaparición forzada en Colombia, oportunidad que el Estado estima relevante a efectos de exponer las actuaciones acometidas y los resultados logrados en los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega de restos humanos en condiciones de dignidad. El Estado, al refrendar el compromiso para superar la problemática de la desaparición forzada en cumplimiento de sus compromisos internacionales, se ve precisado también aludir a las complejidades en algunos cementerios de Colombia, en particular en lo que atañe a la idónea atención técnico-forense de cuerpos de personas no identificadas. No obstante, a partir del año 2000, los esfuerzos administrativos y judiciales del Estado, acompañados de un plexo normativo orientado a avanzar en la superación de la problemática y garantizar los derechos de las víctimas, han generado resultados eficaces a saber. El establecimiento de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, constituida en el año 2000, es una instancia institucional permanente que dispone, además, de la participación de la sociedad civil y que ha funcionado como un espacio para promover la formulación de políticas públicas, de divulgación normativa, instrumentos y mecanismos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el seguimiento a las investigaciones por desaparición forzada. En el mismo año 2000, fue adoptado el Registro Nacional de Desaparecidos y Cadáveres sin Identificar, que se erige en un instrumento de información veraz, oportuna y útil para la identificación de cadáveres y de personas dadas por desaparecidas en el territorio nacional. Ese registro es coordinado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre los principales logros de la comisión, obra la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Protocolo Interinstitucional para la Entrega Digna de Cadáveres. El Plan Nacional de Búsqueda fue elaborado y presentado por la comisión con la participación de las entidades y organizaciones de la sociedad civil. Este plan consagra una metodología de carácter obligatorio para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. En 2014 fue adoptado el Protocolo Interinstitucional para la Entrega Digna de Cadáveres, el cual establece una metodología que se dirige y consulta los estándares nacionales e internacionales a fin de sensibilizar a los funcionarios para que actúen de forma respetuosa y considerada con las víctimas, teniendo en cuenta sus particularidades individuales, familiares y culturales. El mecanismo de búsqueda urgente que se instituyó para que las autoridades judiciales adelanten de forma perentoria todas las diligencias tendientes a la localización de personas como mecanismo efectivo para indagar por la ubicación de una persona considerada o presuntamente desaparecida y prevenir la consumación de un delito, bien sea desaparición forzada, omisión o trata de personas interales. La Ley 1408 de 2010 por su parte consagra medidas para la localización e identificación de personas presuntamente desaparecidas. Esa disposición normativa determina la responsabilidad de los administradores de los cementerios, sean estos públicos, privados o mixtos, así como de los gobiernos locales, en el seguimiento de la correcta implementación de los lineamientos establecidos para la preservación de cuerpos o restos humanos no identificados o identificados y no reclamados. Al efecto, el Ministerio del Interior implementa el proyecto de búsqueda de personas no identificadas en cementerios que contempla seis programas principales a saber. Primero, recolección de información en cementerios en el territorio nacional. Han sido diagnosticados 481 cementerios ubicados en 434 municipios de 31 departamentos, lo cual ha permitido la identificación de 31.400 registros de inhumación, que no siempre es de aclarar, corresponden a muertes violentas y no necesariamente siempre relacionadas con situaciones del conflicto armado, de los cuales 27.083 corresponden a personas no identificadas y 4.382 a personas identificadas y no reclamadas. Esta información estadística corresponde a un registro general de inhumaciones, no de personas víctimas del delito de desaparición forzada, se aclara. Segundo, capacitaciones en derechos humanos y buenas prácticas en la conservación y custodia de cuerpos o restos de personas no identificadas. A la fecha se han efectuado 10 jornadas de capacitación de administración de cementerios que han contado con la participación de 452 personas adscritas a la administración de 272 cementerios previamente visitados y, por supuesto, la atención y consideración a la prevención y protección de derechos humanos en relación con familiares de las víctimas. Tercero, asistencia técnico-administrativa local en derechos humanos y buenas prácticas de conservación y custodia de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas. Cuarto, cofinanciación a entidades territoriales en la adecuación de espacios destinados a la inhumación de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas en cementerios. Quinto, la elaboración de documentación tendiente al fortalecimiento de la gestión de los cementerios que tengan en su terreno cuerpos o restos de personas no identificadas. A su turno y con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, se instituye la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas como entidad de carácter excepcional, transitorio y autónomo para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Es de destacar que la unidad se concentrará en una búsqueda de carácter humanitario, no en el marco del proceso penal. A su turno es pertinente hacer referencia al Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas que emplea una plataforma informática CODIS que compila y almacena perfiles genéticos y realiza cotejos. El Banco opera en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en tanto el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses administra el CODIS. Me es grato cederá ahora el uso de la palabra a la distinguida delegada de la Fiscalía General de la Nación. Buenos días a todos representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión Interamericana. Mi nombre es Susana Arango, vengo en representación de la Fiscalía y bueno, en el marco de la presente audiencia quiero poner de presente que la búsqueda de las personas desaparecidas es un reto para todo el Estado y es importante hacer alusión al trabajo que la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado desde el momento de su creación para contribuir con este objetivo. La Fiscalía tiene a su cargo la búsqueda, exhumación, identificación y entrega de personas desaparecidas. Todo esto lo realiza con el apoyo como pueden observar en la diapositiva de su Cuerpo Técnico de Investigación CTI del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación así como de la Policía Nacional. Este es un trabajo de articulación institucional. desde el inicio de la creación de la Fiscalía en 1991 la entidad se ha encargado de contribuir con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y dicha actividad tuvo no sólo continuidad sino un mayor impulso con el surgimiento en el 2008 del Procedimiento Especial de Justicia y Paz Ley 975 de 2005. Posterior a esto se creó un grupo especial conformado por fiscales, investigadores, técnicos y expertos encargados de realizar exhumaciones a lo largo y ancho del país reunidos hoy en día en el Grupo Interno de Trabajo GRUBE cuya estructura pueden apreciar en esta diapositiva el cual se carga de coordinar todas las labores de búsqueda junto con la Dirección de Criminalística del CTI para toda la Fiscalía General de la Nación. Es decir que tiene como objetivo buscar a las personas desaparecidas y que se encuentran reportadas como tal en el marco de los procesos tanto de justicia y paz como de justicia ordinaria. Las labores de búsqueda se realizan teniendo en cuenta los lineamientos como bien lo mencionaba mi antecesor del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas el cual se debe adaptar para cada caso concreto que es objeto de investigación. El objetivo del plan es responder a tres preguntas fundamentales. Primero ¿quiénes están desaparecidos? Segundo ¿en dónde los puede ubicar? Y tercero ¿qué les sucedió? El plan se implementa como lo podemos apreciar en cuatro fases. Primero la fase de recolección o recopilación de información. Segundo el análisis y verificación de información. Tercero se proceden a realizar las exhumaciones a que haya lugar así como los estudios técnicos científicos de rigor y por último se procede a realizar la entrega digna del cadáver en casos en que ha sido positiva la identificación del cuerpo o de los restos. La primera fase consiste en documentar y compilar todos los datos posibles sobre el caso. Se consultan bases de datos públicas y privadas información procesal o fuentes abiertas con el fin de poder crear un contexto geográfico social político familiar económico judicial con el cual el personal técnico experto de la entidad pueda iniciar de manera formal el proceso de búsqueda. Durante la segunda fase del plan los fiscales e investigadores proceden a analizar la información recopilada y a partir de esto planear las diligencias para ubicar a una persona si se presume que puede estar muerta. La prospección tiene como objetivo identificar o descartar el terreno en donde se puede encontrar inhumada una persona y puede tener como resultado el hallazgo o no de un cuerpo si se encuentra es una exhumación si no se encuentra la diligencia se mantiene como prospección que es lo que podemos apreciar en la imagen. La búsqueda se hace siguiendo estos plan de búsqueda y estos estándares en cementerios y en campo abierto para el desarrollo de estas actividades se requiere como mínimo contar con un equipo conformado por cuatro expertos un atropólogo un fotógrafo un topógrafo y un auxiliar de campo mínimo cuatro una de las funciones del fiscal coordinador del grupo de búsqueda es coordinar valga la redundancia las labores que permitan garantizar la seguridad de quienes intervienen en una diligencia esto es las víctimas los investigados los informantes que eventualmente pueden aportar información valiosa del terreno que se va a prospectar así como los expertos a cargo de la ejecución por este motivo es esencial tener la mayor cantidad posible de información sobre la situación de orden público así como los tiempos de recorrido en vehículo a pie o por cualquier otro medio de transporte que se requiera la diligencia de exhumación que eso corresponde a la fase 3 tiene como objetivo recuperar técnicamente un cuerpo en cumplimiento de los estándares técnicos y forenses establecidos y con la observancia debida del sistema de cadena de custodia para esta etapa quiero aceptar que contamos con profesionales forenses con experiencia de análisis de cuerpos de personas inhumadas en condiciones que pueden llegar a dificultar los procesos de análisis en ocasiones el cuerpo puede ser degradado y puede haber una cantidad de vicisitudes que pueden retardar un poco el proceso de análisis en todo caso el trabajo de identificación humana involucra múltiples actividades y la disposición de laboratorios distribuidos a lo largo y ancho del país para el análisis forense la fiscalía cuenta con seis laboratorios policía nacional con uno y medicina legal con cinco laboratorios en los laboratorios realizamos análisis odontológicos genéticos reconstrucciones morfológicas análisis balísticos entre otra multiplicidad de exámenes una vez un cuerpo ha sido plenamente identificado se coordina con la familia y con otras entidades la entrega digna del cuerpo de la persona desaparecida para los cuerpos que continúan en condición de no identificados se cuenta con espacios ambientales controlados que permiten cumplir con el sistema de cadena de custodia quiero destacar que la búsqueda de las personas desaparecidas se materializa en el territorio y principalmente en las zonas rurales hay múltiples retos a los que se enfrenta la Fiscalía General de la Nación y que sin duda pueden llegar a dificultar la realización de una diligencia por ejemplo como podemos ver en la imagen el carro en que se movilizaba ese equipo de trabajo fue objeto de la acción de un grupo armado y hay otras situaciones de hostigamiento cambios climáticos cambios topográficos de pronto las condiciones han cambiado un punto tal que incluso quienes pueden aportar información relevante sobre el presunto sitio de inhumación de una persona no se ubiquen por el paso del tiempo y esto conlleva a que en algunas ocasiones las cosas no salgan como se habían planeado como resultado de todo este trabajo hemos realizado 2.975 prospecciones han sido exhumados 9.609 cuerpos se ha identificado y entregado a 4.809 cuerpos y estamos pendientes de identificar a 4.800 personas respecto a la intervención en cementerios la fiscalía desde 2010 inició trabajos que coinciden con los determinados por el estado como prioritarios en el marco del comunicado 062 como lo mencionaban muy bien los peticionarios en cumplimiento de su deber legal y antes del comunicado la fiscalía intervino los cementerios de la Macarena Villavicencio Vista Hermosa Bocas de Satinga Marsella San José Guaviare y el Universal posterior al comunicado se dio continuidad a la documentación de otros cementerios y a la intervención en estos cementerios que son los de Llerumal Bojayá La Plata entre algunos otros las exhumaciones en cementerios es de personas inhumadas en condición de no identificadas y que se presume que su muerte ha sido violenta en cementerios hemos exhumado 2.135 cuerpos 1.048 antes del comunicado 062 de 2015 y 1.087 con posterioridad a esa fecha en ese sentido quiero replicar lo que señaló mi antecesor en relación con el diagnóstico elaborado por el Ministerio del Interior en que señala aproximadamente 24.000 cuerpos de personas inhumadas como no identificadas esta cifra corresponde no corresponde de manera exclusiva a muertes violentas incluye personas que han sido inhumadas con ocasión de muertes violentas pero también por otro tipo de muertes que no son objeto de investigación penal antes de concluir mi intervención quiero destacar la importancia que tiene para la entidad las jornadas de atención a víctimas en esta diapositiva pueden observar de manera general cuántas jornadas hemos realizado desde 2008 hemos realizado 268 jornadas de víctimas en las cuales hemos atendido 45.332 personas se ha tomado muestras de ADN a 18.163 personas y hemos realizado entrevistas a 2.390 familiares todo esto para nutrir no solamente los procesos de búsqueda sino los de investigación y judicialización de distintos delitos homicidio desaparición forzada entre otros y bueno quiero concluir diciendo que la fiscalía está enfocada en continuar con la labor de búsqueda con lograr la plena identificación de las personas cuyos cuerpos han sido exhumados y no identificados y que este es un reto del Estado y como tal un tema prioritario para la entidad muchas gracias muchas gracias vamos a darle la palabra al comisionado Francisco Gregorio un relator país muchas gracias Joel intervención muy puntual porque creo que es importante la mayor profundización en nuestras reflexiones por parte de la comisionada Antonia yo solamente haría dos o tres preguntas casi de búsqueda de información bueno Colombia luego del conflicto ha creado también un conjunto de instituciones que a veces un poco a los que somos extranjeros y de repente también un poco a los colombianos nos marea un poco es un marco institucional muy rico muy complejo entonces yo quisiera si nos pueden explicar un poco la relación que en esta materia de investigación y de encuentro de personas desaparecidas se da entre la fiscalía y la unidad de búsqueda porque entiendo claramente se nos ha presentado toda la labor digamos operativa que realiza la fiscalía pero me gustaría saber un poco dudo que por la magnitud de lo que significó el conflicto el número de muertos y desaparecidos en Colombia y los años transcurridos dudo sinceramente que en este campo pueda haber del lado de las entidades públicas o de la propia fiscalía unidad de búsqueda una iniciativa muy marcada más bien seguramente responderán ante múltiples pedidos pero me gustaría conocer un poco a quién corresponde el rol rector si lo hay o cómo se da esta coordinación entre unidad de búsqueda y fiscalía y en el caso de la unidad de búsqueda como no la tenemos aquí recibir alguna información sobre sus planes de acción áreas prioritarias cronogramas de acción entonces un punto tiene que ver un poco la relación en cuanto a la iniciativa de búsqueda efectivamente vimos en una audiencia en República Dominicana todo este problema de riesgos por proyectos inundación de zonas donde se tenía certeza que podrían haber muchos cuerpos enterrados y ya para salir de lo de el tema más del pasado quisiera saber si ha hablado también de una alta cifra de personas desaparecidas con posterioridad al conflicto me gustaría un poco recibir alguna mayor información sobre esto su magnitud qué hipótesis hay de lo mismo y bueno cuál puede ser su causa y qué se está haciendo frente a esa situación y por qué está ocurriendo gracias comisionada borrejola por favor gracias quiero saludar a los representantes de la sociedad civil y también a los representantes del estado bueno una de mis preguntas va en el mismo sentido el comisionado Guiguren es mucha la información que nos han entregado yo fui anotando de la cantidad de iniciativas de parte del estado llegué hasta los 13 13 puntos entonces efectivamente me pasa un poco como dijo el comisionado Guiguren que son iniciativas desde el 2000 en adelante uno un poco de repente se empieza a perder exactamente cuál es el órgano rector por decirlo así dentro de todas estas distintas entidades institucionalidad que en el que tiene la mirada estratégica no me queda claro porque me imagino que más allá de las funciones que cada entidad tiene debe haber una mirada más estratégica y de articulación no tengo muy claro a quién le corresponde y en relación con el plan nacional de búsqueda que entiendo que cuando hablan del plan nacional de búsqueda se refieren a uno no anoté el año uno que está hace un tiempo atrás cierto que fue antes de la creación de la unidad entonces ahí también mi pregunta es cómo la unidad se ha insertado en este plan nacional de búsqueda si ese plan nacional de búsqueda se ha reajustado con la creación de la unidad en el marco de los acuerdos de paz también respecto a este plan nacional de búsqueda me gustaría saber con mayor detalle cuál es el rol de los familiares yo entiendo que hay jornadas de capacitación entrevistas pero cuál es el rol de los familiares en la búsqueda y localización me parece que que en general quienes más saben dónde posiblemente pueden estar sus familiares son los propios familiares y cómo la fiscalía en las investigaciones ha incorporado a los familiares de manera activa en la búsqueda y la localización por otra parte respecto a la unidad de búsqueda los solicitantes cierto plantearon que había tenido muchos obstáculos para iniciar su labor plantearon problemas serios de recursos quisiera saber un poco más de parte del Estado sobre esa situación si hay iniciativas para aumentar los recursos y también me gustaría saber está relacionada con la pregunta anterior cuál es la articulación institucional con tantas entidades pero desde la perspectiva de la unidad de búsqueda porque la unidad de búsqueda viene después de todas estas otras entidades cómo es esa articulación institucional en materia de los cementerios me queda me queda claro que existe un marco legal los mismos peticionarios señalaron que ellos no tenían objeciones al marco legal que existía me queda muy claro que hay un marco legal que parece que es muy bueno por lo que escuché de parte del Estado y hay un proyecto del Ministerio de Interior enfocado precisamente en los cementerios quisiera saber y a lo mejor el Estado lo dijo y pido disculpas si no escuché pero fue mucha información cómo en este proyecto del Ministerio de Interior están involucrados también las autoridades locales en el trabajo que se hace en los cementerios y también si está previsto porque me parece que junto con la necesidad de trabajar en los cementerios hay ahí un serio déficit de recursos las fotos que vimos son bien impactantes yo no sé si ahí hay iniciativa a ese respecto porque si llegan y llegan y llegan a fosas comunes ciertos restos mezclados con basura la labor cierto de ustedes va a ser cada vez más compleja entonces no sé si ahí dentro de todo lo que usted señaló y pido disculpas si ya lo dijo porque fue mucha información hay algo para hacer frente a la actual realidad de mantención de los cementerios finalmente le quiero le quiero preguntar a los peticionarios ustedes entre las cosas que plantearon era pedían que el Instituto Médico Legal fuera autónomo en la fiscalía quisiera entender cuáles son las razones de esa afirmación no la comprendo y por otra parte ustedes pidieron una audiencia de buenas prácticas en materia de búsqueda y desde ya manifiesto el compromiso en la relatoría y para eso tendríamos que trabajar conjuntamente me parece una muy buena idea a ver si este año podemos hacer una muchas gracias muchas gracias también saludando a la representación de la sociedad civil y el Estado yo tengo dos preguntas puntuales también en la misma línea que la comisionada Antonia que es la relatora para el tema de la memoria justicia y reparación yo vuelvo al tema de la fiscalía no que el plan involucrando búsqueda investigación entrega digna hubo el destaque a tres preguntas quién, dónde y qué sucedió me quedaron muy claras las dos primeras quién y dónde y en la misma línea de preocupación de la última pregunta de la comisionada Antonia me gustaría conocer la respuesta la tercera o sea hay un trabajo que yo compreendo que involucra pericia forense antropólogos o sea mucha expertise diferenciada hay una no hay este trabajo articulado pero me gustaría esta aclaración sobre todo en tema de violencia de género o sea cuando hay una violencia más específica y también la segunda pregunta en la línea del comisionado Francisco y la comisionada Antonia tuvimos la sesión de trabajo en febrero en Colombia entonces la comisión también se acercó y fue recibida por la jurisdicción especial de la paz tuvimos reunión con la comisión de la verdad o sea toda una institucionalidad creada para este tema y justamente no aclarar esta articulación porque yo comprendí que la fiscalía tiene por competencia en este plan hacer la búsqueda la investigación y la entrega digna a los familiares pero cómo se articula con la comisión nacional de la verdad con los demás órganos o sea cómo comprender este escenario de institucionalidad creada sobre el tema gracias gracias voy a abstenerme de hacer comentarios para priorizar el tiempo y las partes puedan responder las preguntas a los temas ya planteados por mis colegas entonces le vamos a dar cinco minutos a la sociedad civil y cinco minutos a la representación del Estado por favor muchísimas gracias señores comisionados señores comisionadas por sus preguntas quisiéramos insistir en un tema de especial relevancia y es la necesidad de una política articulada entre las instituciones ya lo mencionaba tanto el comisionado como la comisionada existen más o menos 16 entidades que tienen relación con el tema de búsquedas exhumaciones entregas y esa actuación no es necesariamente articulada de allí la necesidad incluso con entidades que a primera vista parecieran no tener competencia en el tema como ministerio de educación ministerio de salud y sí que la tienen particularmente para encontrar a personas que se encuentran con vida de allí que es importante esta política lo segundo frente a esta política reiterar algo que han señalado también los comisionados y los comisionadas la importancia de la articulación con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nos llama especialmente la atención no encontrar acá la unidad nos hubiera gustado tener un diálogo a instancias de la comisión porque es una de las entidades que va a tener a su cargo la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado estamos hablando de cerca de 82 mil personas por supuesto que nos gustaría saber que no es el mensaje del estado colombiano que no le está dando importancia a la actividad que va a desarrollar la unidad en tercer lugar frente a la pregunta de la comisionada rejola las preocupaciones que tenemos frente a la relación fiscalía instituto de medicina legal provienen de los casos que representamos en varios de los casos que nosotros acompañamos la fiscalía orienta hipótesis investigativas que están encaminadas a perdón la palabra desorientar la búsqueda por ejemplo a sugerir que las personas no son desaparecidas forzadas sino que están perdidas o incluso hacer afirmaciones como que las personas se fueron voluntariamente a un grupo armado y eso por supuesto dificulta las labores de búsqueda y bueno lo hemos discutido con el estado en varios casos que se encuentran bajo conocimiento del sistema interamericano finalmente quisiera decir algo que ayer señaló la comisionada rejola en la instalación de la de la de la actividad de la consulta de la de la relatoría sobre verdad memoria y justicia y es que cuando estamos hablando de cementerios también estamos hablando de quienes fueron personas y a veces eso se olvida y las imágenes en efecto demuestran cómo la atención es tan baja a estas personas estamos hablando y nos parece muy interesante que el gobierno reconozca la magnitud de la situación en que se encuentran cementerios pero también nos gustaría que frente a las imágenes aquí presentadas de los cementerios de Tumaco y Piales y los datos que presentamos de el caso de Pueblo Bello y el cementerio de Bogotá también se adoptaran acciones y que se incluyeran en sus planes muchas gracias adicionalmente queremos manifestar que saludamos y celebramos las acciones que se han implementado hasta el momento por diferentes entidades igualmente vamos a presentar un documento en los próximos días ampliando y aclarando mejor toda la información también queremos decir que por supuesto que reconocemos que no todas las personas que están como identificadas son víctimas producto de la violencia pero como hemos mencionado a lo largo de esta audiencia es importante la preservación de estos cuerpos y el trato digno también por razones humanitarias al mismo tiempo queremos decir que existen varios registros pero estos registros cuentan con información disímil es decir existen varios registros en medicina legal en la Fiscalía General de la Nación pero las cifras no siempre son las mismas y no es un hecho desconocido en el sistema interamericano que en la actualidad no se tiene certeza precisa del número de víctimas de desaparición forzada en Colombia además queremos manifestar que como organizaciones reconocemos que existe un amplio marco jurídico con este tema pero reiteramos y nuestra solicitud siempre ha sido que es importante que esto se maneje desde una política pública y una política pública que sea integral no solamente en el sentido de articular a todas las instituciones sino también de tener una amplia participación con las víctimas porque son las víctimas quienes también han emprendido un trabajo importante en la búsqueda y son quienes muchas veces son las que más conocen información y más pueden dar información sobre el paradero de sus seres queridos también queremos manifestar en cuanto a la labor del GRUBE y de la Fiscalía General de la Nación que celebramos el trabajo que se ha venido realizando desde hace varios años pero en algunas regiones la asignación de recursos no es suficiente para la magnitud por ejemplo en el departamento del Meta solamente hay tres fiscales destinados al tema de exhumaciones y como ya lo reiteramos en esta región hay 2.304 personas que estaban reportadas como no identificadas asimismo también queremos decir que si bien algunas regiones cumplen con las entregas de forma digna en ocasiones no se brinda el acompañamiento psicosocial adecuado y los familiares finalmente no logran entender por qué las instituciones llegaron a la conclusión de que ese cuerpo es el cuerpo que pertenecía a su ser querido también queremos manifestar en cuanto a la unidad de búsqueda y la relación que existe con otras entidades que en el trámite legislativo y normativo que se hizo se precisó que esta tenía que establecer protocolos de cooperación si bien se han hecho algunos protocolos de cooperación queremos resaltar que es importante que estos protocolos sean públicos y que sean de conocimiento tanto de los familiares como de la sociedad civil celebramos y respaldamos a la unidad de búsqueda y aprovechamos para llamar la atención sobre la necesidad de que tenga todo el apoyo económico político e institucional sin embargo el mejoramiento del estado de los cementerios y otros sitios de inhumación y la protección de las personas no identificadas en estos no es una tarea propiamente de la unidad de búsqueda la competencia de la unidad es temporal pero además es específicamente buscar a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado así las cosas la responsabilidad sobre esta emergencia requiere de la implementación de políticas públicas articuladas entre diferentes instituciones y hacemos un llamado para resaltar que las organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas tenemos la entera disposición de colaborar en los planes de búsqueda y procesos de política pública que se vayan a realizar en el futuro y hacemos un llamado urgente a que se tenga en cuenta que la magnitud y la emergencia humanitaria de esta situación no es solamente por motivos sanitarios o por el deber de investigar sino precisamente quienes se encuentran en estos cementerios son personas que merecen un trato digno así ya hayan fallecido y también por el respeto a la memoria y a la dignidad de los familiares de estas personas gracias gracias usted tiene la palabra ahora la representación del estado gracias señores comisionados y distinguidos representantes de la sociedad civil al efecto lo primero es saludar por parte del estado la actitud tan propositiva de las señores representantes de la sociedad civil y en particular la disposición de colaboración conjuntamente podremos contribuir a subsanar las deficiencias que me dan en la materia y en ese sentido procuraremos no sólo fortalecer la articulación interinstitucional sino el diálogo con la sociedad civil me es grato ceder a continuación el uso de la palabra a mi distinguida colega de la Fiscalía General de la Nación bueno muchas gracias por las preguntas y todas las observaciones lo primero que quiero mencionar es que hay dos sistemas o entidades que se encuentran en dos sistemas para la búsqueda de personas desaparecidas tenemos el sistema de la justicia ordinaria que está en representación de la Fiscalía General de la Nación que tiene no solamente la obligación legal de buscar a la persona desaparecida sino de investigar y judicializar a quienes hayan estado involucrados en el delito que haya ocasionado una desaparición y por otro lado tenemos el sistema integral de verdad justicia reparación y garantía de no repetición que fue creado mediante el acuerdo de paz y al cual hace parte la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y también se encuentra en las distintas salas y la unidad de investigación de la JEP entre otros el punto es que las dos grandes entidades encargadas por deber legal de la búsqueda de los desaparecidos son la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que tiene un enfoque humanitario y la unidad y la Fiscalía General de la Nación en cabeza del grube que tiene no solamente un enfoque humanitario porque la búsqueda es esencialmente humana sino también judicial en este sentido lo que quiero mencionar es que la relación entre ambas entidades no es ni antagónica ni excluyente y de hecho la Fiscalía ha adelantado con la unidad reuniones para abordar distintos puntos que tienen que ver con labores de búsqueda y también de identificación humana y el objetivo efectivamente es poder concluir en la celebración de algún convenio o protocolo como se le quiera llamar la formalidad que sea de articulación entre ambas entidades esto no obsta para que desde hace un tiempo varios meses estemos en conversaciones y demos solución a las preguntas que nos ha formulado la unidad y le revitamos la información que nos piden para poder dar continuidad o iniciar el trabajo que ellos emprendieron desde el año pasado en relación con la pregunta que mencionaba sobre qué le sucedió el análisis hay que tener en cuenta dos puntos por un lado está el análisis forense mediante el análisis técnico forense se puede determinar cuáles pudieron ser a nivel técnico forense las circunstancias de muerte de una persona y eso debe estar complementado con la información que a nivel judicial se pueda recabar es decir los peritos que hacen parte de medicina legal o de la dirección de criminalística del CTI o de la policía nacional son los que tienen que determinar técnicamente analizar el cuerpo o los restos y poder emitir algún concepto de manera objetiva sobre cuáles pudieron ser las circunstancias del deceso de la persona con esto quiero aclarar que no existe la posibilidad que un fiscal pueda incidir en un análisis que hacen unos peritos en laboratorio medicina legal realiza análisis genético no realiza procesos de búsqueda no hace exhumaciones eso lo hace la Fiscalía General de la Nación y en relación con la intervención de familiares es importante notar que siguiendo lo explicado acerca del Plan Nacional de Búsqueda la obligación de la Fiscalía General de la Nación en el marco de todas las investigaciones hay que tener en cuenta que todo el proceso de búsqueda está asociado a una investigación penal requiere hablar con los familiares bien sea de manera directa o por medio de sus representantes en el marco de los distintos procesos penales que dirige la Fiscalía Ley 975 Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004 existe la posibilidad que se constituyan representantes de la sociedad de los familiares dentro de los procesos penales y en esa medida tener acceso no solamente a la información procesal relacionada con la judicialización sino al tipo de acciones y en qué medidas se han tomado las acciones de búsqueda de la persona desaparecida y por último quisiera mencionar que en relación con la cifra de cementerios tenemos un total de cuerpos exhumados que asciende a 2.135 en 15 cementerios no se trata de cuerpos o de restos de personas inhumadas solamente en los llanos orientales sino en todo el país y bueno para concluir por supuesto la Fiscalía quiere reiterar que tiene no solamente toda la disposición sino que efectivamente ha llevado a cabo acciones para facilitar la articulación entre la unidad de búsqueda y la Fiscalía General de la Nación y por supuesto prestar la colaboración que ellos requieran según el plan de acción que ellos determinen en los asuntos de interés muchas gracias Si no hay comentarios de parte de mis colegas yo quiero agradecer mucho a ambas partes por las presentaciones del día de hoy en primer lugar a la sociedad civil por haber traído este tema a la atención de la comisión es muy importante para la comisión seguir dando seguimiento a esta preocupación de Colombia y de toda la región y el trabajo que puedan realizar en Colombia las autoridades del Estado en cooperación con la sociedad civil será muy importante que sea comunicado a nosotros para que la Relatoría para Memoria, Verdad y Justicia pueda continuar haciendo su trabajo respecto de Colombia yo celebro mucho también este diálogo franco abierto este reconocimiento mutuo de avances y de aportes tanto de gobierno como de sociedad civil y sobre todo el reconocimiento mutuo de los retos que hay por delante uno de los temas que a mí me fueron surgiendo al momento que los fui escuchando es la importancia de que haya mecanismos de comunicación de las autoridades del Estado colombiano con la sociedad civil en general más allá de la participación de las víctimas resulta muy importante mecanismos de información y de transparencia y de rendición de cuentas porque es un tema sin lugar a dudas que preocupa a toda toda la sociedad colombiana les agradecemos mucho su presencia les deseamos buen viaje buen regreso a casa agradecemos mucho al público que nos ha estado acompañando presencialmente y por vía webcast y también queremos expresar nuestro más cumplido agradecimiento al pueblo y a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia por haber hospedado nuestro periodo de sesiones la próxima audiencia se realizará en esta sala a las 12.45 es una audiencia regional sobre corrupción y derechos humanos muchísimas gracias damos por concluida esta audiencia gracias Gracias.